El jefe de personal del hospital de Chancay, Luis Bravo Vivanco, señaló que hoy no se presentó al hospital por seguridad y evitar cualquier agresión, tal como se ha hecho el día anterior con la directora Amparo Luque Aguilar. Antes que nada, bueno, como es de su conocimiento, pues la actitud de los trabajadores sigue igual. Ayer me personé conjuntamente con el director de administración, el doctor Arbaiza, quien dialogó con los representantes de este paro o huelga, porque en realidad no se sabe qué es, porque nunca han comunicado de un paro oportunamente, tampoco han comunicado con participación de acuerdo a la norma con el plazo de 72 horas, si se van a una huelga, que es el procedimiento. Simple y llanamente, pues desconocen la autoridad y la directora ejecutiva, y en el caso mío, no me permiten, saben que soy el nuevo jefe personal del hospital, pero no me permiten el ingreso. Motivos, simple y llanamente, en base a un acta, una copia simple de un acta, donde personal de dirección asume que el retiro del jefe personal, dice, pero es firmado por funcionarios que no tienen competencia, primeramente ellos no pueden, en este caso autorizar el retiro de mi persona, porque estoy yo asignado vía resolución de la dirección ejecutiva de este hospital, y conforme a la norma, es válido, mientras no haya otra resolución que diga lo contrario. Entonces, uno, desconocen mi autoridad, a pesar que soy el nuevo jefe personal, no me permiten el ingreso a cumplir con mis obligaciones, y tengo que estar todos los días con estas constraciones policiales, por ejemplo, el día de hoy ya no me ha personado, porque, ¿quién me garantiza de que no me puedan atentar contra mí, ya sea con pintura amarilla, cualquier otra cosa, como lo han hecho ayer, en este caso con la doctora, que es conocimiento público, entonces, también tenemos que ver nuestra seguridad, y también mañana está programado el pago de haberes, tanto personal nombrado y pago de honorarios del personal CAS. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿se les va a pagar? ¿Se les va a pagar a todos? ¿Quién va a pagar? En este caso no hay autoridad dentro. Entonces, estamos tratando en lo posible de que esto se resuelva en forma pacífica. Esto es hospital. Este no es una entidad administrativa netamente, es hospital. Los perjudicados son, en este caso, los usuarios, y también la marcha administrativa se ha paralizado. ¿A qué responsabilidad? Señor Bravo, ante lo que han hecho ayer los trabajadores, reunirse con el presidente regional, y han sacado una nota de prensa donde van a esperar cinco días, según la promesa que le ha dado el mismo presidente. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Esto no le facilitaría, como usted dice, poder quizás ingresar al hospital a cumplir su labor? No, no lo permiten. No lo permiten. Disculpe. No lo permiten. Hasta este momento no permiten ingresos, tanto de mí como de la doctora. Ahora, independiente de lo que el presidente regional haya manifestado, de la cual no puedo conversar, el problema es que se debe resolver pronto esta situación. Ellos no quieren diálogo. Y en ningún momento han llamado a la doctora para dialogar y poner coto a esto. Como gente civilizada, lo que ellos quieren a rajatabla es de que la directora ya no ingrese, y es más, dicen que ha sido destituida, lo cual completamente es falso. Que muestren el documento que ha sido destituida. O sea, una resolución de que diga que se da por concluida la designación en el cargo de la doctora Luh. No hay tal cosa. O que aceptan la renuncia de la doctora, no hay ningún documento. Muy al contrario, como ustedes saben, ha sido ratificada por el presidente regional, que es la máxima autoridad política. ¿Qué va a pasar con el pago, en este caso, del personal administrativo o los doctores, en caso de que usted no pueda cumplir con su función? No va a haber pago, de todas maneras. Primeramente, ellos han querido presionar al doctor Albaiza que yo firme las planillas en la calle. Señores, ¿cómo es posible eso? Yo, ¿cómo puedo hacer eso? Y segundo, que están presionando que el doctor Albaiza solamente se haga cargo de todo. Bajo presión, ¿no? Que él se haga cargo de todo. Y eso tampoco es posible. ¿Se da cuenta? ¿A qué responsabilidad? Hay responsabilidad administrativa y penal. Señor Bravo, entonces, ¿qué medida va a dotar usted? ¿Siempre hacer la constatación policial? Constantemente. Mañana igual y pasado igual. No me voy a cansar. Y estoy también, pues, en este momento evaluando, presentar una acción de amparo. ¿Por qué? Están yendo contra mi libertad de trabajo. No me están dejando trabajar. ¿Correcto? Están atentando contra mi principio, perdón, contra mi derecho y el principio elemental, elemental trabajo. ¿Ya presentó usted este amparo o recién lo va a presentar? Voy a presentarlo hoy día. Voy a presentarlo hoy día. Y además también voy a presentar garantías. Porque nadie acá me garantiza de que algo me pueda suceder. Estamos llegando a la violencia ya, blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!